Vale verga la vida, maldito coronavirus hijo de la gran puta, has arruinado mis planes para ver a mis amigos, eres un cabrón, puto cabrón. Otro estúpido día más en mi estúpida casa sin hacer estúpidos planes para ver a mis estúpidos amigos. Que putada. Waaaaa van tan solo dos putas semanas y ya me estoy volviendo loco, puta madre ni estando en la puta cárcel he sufrido tanto como acá, oficialmente la casa es el peor lugar del puto mundo. Aunque bueno, tengo mi televisión, mi computadora, mis juegos, y comida para hasta 3 meses. A la mierda vale verga de todas formas mi puta casa es el puto peor lugar del jodido mundo. No se mueva anciano. ¿Qué pedo? Deme todo su dinero viejo apestoso. Espera, no lo hagas. Demelo ya si no quiere valer pitote, ruco sarnoso. ¿Sabes qué? No. Eso pensé... ¿Qué? No te lo voy a dar. ¿Cómo que no? Ya estoy harto, harto de este país, harto de que la gente huevona como tú piensa que puede aprovecharse de los demás solo porque portan un arma. Déjame decirte algo mocoso pendejo, no te tengo miedo, no eres nada más que una sabandija sin valores bueno para nada. Consíguete un trabajo honesto y contribuye a la sociedad como el resto de la gente. Sí, el sistema está podrido, pero eso no significa que tengas que hacernos la vida más difícil solo porque... Señor, no se ponga así, nomás deme su dinero. No, estoy harto, harto de que... Señor, no vale la pena, nomás deme su cartera y ya, si quieres le dejo la tarjeta del metro. En el sistema de justicia criminal, las ofensas... ¡Démelo! ¡No! ¡Démelo! ¡No! ¡Démelo! ¡No! Esto se puede haber evitado. ¡Ay, joder, a ver... ¡Culo! ¡Por mamón! No te voy a dar nada, escuincla aceitoso. Le voy a quitar la cartera entonces. Oye, ahí deja. Nomás tiene 20 pesos, mamón. Iba a ir al Oxxo por una recarga y lo hubiera logrado de no haber sido por... Bueno, ya me voy. Espero que haya aprendido su lección, ya deje de jugar la albergas. ¡No te saldrás con la tuya, lepe cagado! Hola a todos mis guerreros Sith. Acá su querido Tío Ram, con un nuevo gameplay de Battlefront 2. En esta ocasión estaremos jugando el modo supremacía, que básicamente consiste en conquistar todos los terrenos posibles. Y el equipo que controla la mayor cantidad de terrenos y llene la barrita pasa a la fase 2, que consiste en llegar a la nave enemiga y destruirla desde adentro. ¿Divertido o no? Bueno empecemos, mientras juego les platicaré acerca de mis futuros proyectos para mi canal. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les puedo decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer. Siiii, aún puedo salir a la calle, mi querido Amblo, eres un dios, te amo mucho. A la mierda con los prianistas neoliberales y sus putos inventos del coronavirus, ahora voy a ver a mi hermano Marulete. Hermanito gilipollas, siempre fuiste un gilipollas, pero nunca creí que llegarías a estos extremos. Aunque me hayas infectado, y tú hayas muerto, te sigo amando hermanito. Pero neta, aún muerto, sigues siendo un pendejo. Te amo. ¿Qué pasó mis fans? Hoy les traigo un nuevo vídeo acerca del coronavirus challenge. ¿De qué se trata? Pues consiste en lamer un inodoro público a ver si logras contagiarte o salvarte del coronavirus. Me encuentro en el pizza stack para hacer el reto. Los desafío a todos a intentarlo, no olviden seguirme en mi Instagram. ¿Quién es el mayor? Yo. ¿Quién es el más valiente? Yo. ¿Quién se emputa más fácil? Puta madre yo. ¿Quién es el más sobreexplotado en vídeos locuendo? Pues yo. ¿Quién es el más rajado? Obvio que CJ jajaja. Callate Sweet. ¿Quién lee más? Yo. ¿Quién ha tenido más novias? Obvio que yo, Sweet aún es un virgen. No mames a ti todo San Andreas, te ha metido la riata negra. Callate celoso de mierda, no es mi culpa que seas un virgen. ¿Quieres que te reviente a golpes? Muchachos cálmense de una puta vez. Es solo un juego. Mierda, necesito una ambulancia, me he roto la puta pata. Ayuda. Mierda, olvidé que estoy solo en casa. Mierda. Soy uno con la fuerza. Y la fuerza, me acompaña. Maldita Solera. Mierda. Coño, por fin, por fin Coño, vale, mira, voy de primero Dale, dale Coño, ¿quién me tira bolas con pinchos? Vale Verga, pero esta tipo es una retardada mental Es disléxica, dale Maneja derecho, estúpida Apúrate Coño, me cago en sus tetas Me cago en sus tetas ¡Burra! Coronavirus, coronavirus Coronavirus, coronavirus Eso, Mussolini, deonímate Coronavirus, coronavirus Coronavirus ¡Gracias!